El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Muy buenos días a toda la audiencia de ORT Noticias Buen día Claudia Vázquez, te saludo nuevamente con mucho gusto Ya estamos de regreso con la primera edición y ahora con el reporte Totalmente actualizado para que usted se siga manteniendo al tanto de las condiciones del tiempo Para el día de hoy 7 de febrero del 2020 Y aquí en la capital tenemos una temperatura de 11 grados centígrados en la zona centro de la ciudad El cielo para el día de hoy mayormente soleado Se descartan las posibilidades de lluvia para el día de hoy aquí en la capital La temperatura máxima que estaremos alcanzando será de 26 grados centígrados La mínima será de 10 grados y por la noche tendremos un cielo nocturno totalmente despejado Le adelanto que el día de mañana, sábado, empezamos o continuamos más bien con el fin de semana Con un cielo mayormente soleado La temperatura un poco más cálida que el día de hoy Máxima de 28 grados, mínima de 16 Y el próximo domingo también nos espera un cielo mayormente soleado Temperatura también cálida La máxima será de 32 grados, mínima de 18 Y el próximo lunes comenzamos la semana entrante con cielo mayormente soleado Las temperaturas continúan cálidas Máxima de 33 grados, mínima de 19 Y el martes cielo parcialmente nublado La máxima de 31 grados y mínima de 17 grados centígrados Y quedan descartadas las posibilidades o el pronóstico de lluvia para los próximos días Para lo que resta del fin de semana y la semana entrante ¿Y qué le parece si ya hacemos un recorrido por todo el estado? Y nos vamos al norte de Tamaulipas En Nuevo Laredo, 9 grados la temperatura esta mañana Cielo soleado se pronostica para el día de hoy Máxima de 27 grados, mínima de 7 Sin lluvias para Nuevo Laredo En Reynosa, 9 grados se indica el termómetro en esta mañana Cielo totalmente soleado, esperaremos para el día de hoy La máxima será de 27 grados Mínima de 8 La posibilidad de lluvia nula el día de hoy para el municipio de Reynosa En Matamoros, el termómetro indica los 10 grados centígrados Esperaremos para hoy un cielo soleado y despejado Máxima de 24 grados La mínima será de 7 También se descartan las lluvias el día de hoy para Matamoros En San Fernando, 10 grados la temperatura esta mañana Cielo soleado y despejado esperaremos para el día de hoy La temperatura máxima será de 27 grados Mínima de 9 Y la posibilidad de precipitación en un 0% para el día de hoy En Navasolo, 9 grados la temperatura esta mañana Cielo mayormente soleado para el día de hoy La máxima será de 27 grados Mínima de 8 La posibilidad de precipitación en un 0% para el día de hoy En Jiménez, 9 grados la temperatura en esta mañana Mayormente soleado el cielo para el día de hoy La temperatura máxima será de 27 grados Mínima de 8 Y la posibilidad de precipitación en un 0% para el día de hoy En El Mante, 12 grados la temperatura en esta mañana Se pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado La máxima será de 25 grados Mínima de 10 Y la posibilidad de precipitación en un 0% para el día de hoy En Tampico, la temperatura se mantiene igual 14 grados centígrados Cielo parcialmente nublado Se pronostica para hoy La máxima será de 23 grados Mínima de 14 Bajas posibilidades de precipitación para hoy Mañana sí se esperan chubascos dispersos Y un 40% la posibilidad de caída de agua en Tampico En el municipio de González, 13 grados La temperatura esta mañana Parcialmente nublado el cielo para el día de hoy La máxima será de 25 grados Mínima de 11 Quedan descartadas las lluvias el día de hoy En el municipio de González En Ocampo, la temperatura esta mañana 11 grados centígrados Cielo parcialmente nublado Estaremos esperando el día de hoy La máxima será de 23 grados Mínima de 10 Y la posibilidad de precipitación en un 0% para el día de hoy En Miquihuana, 11 grados La temperatura en esta mañana Cielo mayormente soleado Se pronostica para el día de hoy La máxima será de 21 grados Mínima de 8 Y la posibilidad de lluvia en un 0% para el día de hoy En Bustamante, 8 grados La temperatura en esta mañana Cielo soleado y despejado Esperaremos para el día de hoy La máxima será de 23 grados Mínima de 7 Y también se descarta la lluvia para el municipio de Bustamante En Palmillas, el termómetro indica los 8 grados centígrados Esperaremos para hoy un cielo mayormente soleado La máxima será de 23 grados La máxima será de 23 grados Mínima de 5 Y la posibilidad de precipitación en un 0% para el día de hoy En Tula, 7 grados La temperatura esta mañana Parcialmente nublado el cielo para el día de hoy La máxima será de 22 grados Mínima de 6 También se descartan las lluvias el día de hoy En el municipio de Tula En Jaumave, la temperatura esta mañana 12 grados centígrados Cielo mayormente soleado se pronostica para el día de hoy La máxima será de 27 grados Mínima de 8 Y la posibilidad de lluvia en un 0% el día de hoy Para el municipio de Jaumave En Yera, 11 grados La temperatura esta mañana Se pronostica un cielo mayormente soleado para hoy Máxima de 24 La mínima será de 9 grados Y también se descartan las lluvias Para el municipio de Yera En Jicotencal, 13 grados centígrados La temperatura en esta hora Cielo parcialmente nublado Esperaremos para hoy La máxima será de 25 grados Mínima de 12 Y las lluvias quedan descartadas Para el municipio de Jicotencal En el municipio de Gómez Farías La temperatura se mantiene igual 11 grados centígrados en esta hora Cielo parcialmente nublado Se pronostica para hoy La temperatura máxima será de 25 grados Mínima de 11 Sin lluvia para el día de hoy Pero le adelanto que mañana Si hay pronóstico de precipitación en Gómez Farías Se esperarán chubascos dispersos En algunas regiones del municipio Y un 40% La posibilidad de caída de agua En Antigua y Nueva Morelos El termómetro marca los 12 grados centígrados Cielo parcialmente nublado Esperaremos para el día de hoy La temperatura máxima será de 23 grados La mínima de 11 Y la posibilidad de precipitación muy baja Solamente de un 10% Para el día de hoy En el municipio de Casas La temperatura en esta mañana 7 grados centígrados Mayormente soleado Se pronostica el cielo Para el día de hoy La máxima será de 26 grados Mínima de 8 Sin lluvias el día de hoy Para el municipio de Casas En Sotola Marina La temperatura esta mañana 10 grados centígrados Mayormente soleado Se pronostica el cielo Para el día de hoy La temperatura máxima será de 23 grados Mínima de 13 Y la posibilidad de precipitación En 0% Se descartan las lluvias el día de hoy Para el municipio de Sotola Marina En Padilla 10 grados La temperatura esta mañana Se espera para hoy Un cielo mayormente soleado La temperatura máxima será de 26 grados La mínima de 9 La posibilidad de lluvia En un 0% Para el día de hoy En Villagran 14 grados La temperatura esta mañana El día de hoy Se pronostica un cielo mayormente soleado Máxima de 26 grados La mínima será de 13 Y la posibilidad de lluvia En un 0% Para el día de hoy En el municipio de Villagran En Güemes 9 grados La temperatura esta mañana El día de hoy Se pronostica un cielo mayormente soleado La temperatura máxima Será de 27 grados Mientras que la mínima Estará en los 9 grados centígrados Y el día de hoy También quedan descartadas las lluvias Para el municipio de Güemes En Hidalgo 15 grados La temperatura esta mañana El cielo para el día de hoy Mayormente soleado La temperatura máxima Será de 26 grados Mínima de 11 grados centígrados Y la posibilidad de lluvia En un 0% También se descartan las lluvias El día de hoy Para el municipio de Hidalgo Y por último En el municipio de San Carlos La temperatura en esta mañana Es de 9 grados centígrados Cielo soleado Y despejado Se pronostica para el día de hoy La máxima será de 23 grados centígrados Mínima de 8 Y la posibilidad de lluvia En un 0% Para el día de hoy Son las 8 con 53 minutos Y rápidamente Le doy a conocer Lo que dice El pronóstico meteorológico general Que el Servicio Meteorológico Nacional La fuente oficial Del gobierno de México Nos da a conocer Y este día Se prevén lluvias puntuales Fuertes en Chiapas Debido al paso Del frente frío número 38 Y también El frente frío Se extenderá Sobre el mar Caribe Dejando de afectar A la República Mexicana A su vez La masa de aire Asociada Empezará a modificar Sus características térmicas Sin embargo Prevalecerán Las nieblas Neblinas Y lluvias En el oriente Y sureste de México Y en la península Yucatán Además de viento De componente norte En el Istmo Y Golfo de Tehuantepec Y sobre la mencionada península En el resto del país Bueno Se prevé Ambiente cálido A caluroso Y baja probabilidad De lluvia Y el pronóstico Para el Golfo de México La región Que nos corresponde A Tamaulipas Cielo nublado En la región Con intervalos De chubascos En Veracruz Y lluvias aisladas En Tamaulipas Y Tabasco Bancos de niebla En zonas montañosas Ambiente templado Durante el día Viento del este Y sureste De 15 a 30 km por hora En la región Con rachas De 50 km por hora En el litoral De Tamaulipas Y Veracruz Y bueno Las lluvias Quedan descartadas En su mayoría Para todo el país Prevalecerá Ambiente cálido A caluroso Baja probabilidad De lluvia En Tamaulipas El día de hoy Se descartan Las posibilidades De precipitación En la mayoría De los municipios Solamente Mañana El día de mañana Si se espera lluvia En Tampico Y en Gómez Farías Hay pronóstico De chubascos dispersos 40% La posibilidad De caída de agua Les repito En Tampico Y en Gómez Farías En el resto del estado Bueno Se descarta Se descarta la posibilidad De lluvia Y como le comentaba Al principio De este bloque Aquí en la capital También se descartan Las posibilidades De precipitación El día de hoy Y también Lo que resta De esta semana Y los primeros días De la próxima semana Y el sábado Mañana Sábado Mayormente soleado El cielo Máxima De 28 grados Mínima De 16 El domingo También nos espera Un cielo Mayormente soleado La máxima Será de 32 grados Y la mínima De 18 Y el próximo lunes Entramos Empezamos Mejor dicho La semana entrante Con temperaturas cálidas Máxima De 32 grados Mínima De 19 El próximo martes También esperaremos Un cielo Parcialmente nublado La temperatura máxima Será de 31 grados Y la mínima De 17 Por lo tanto Aquí en la capital La temperatura actual 10 grados centígrados En la zona centro Esperaremos un cielo Mayormente soleado Y temperatura Bastante agradable Máxima de 26 Y mínima De 10 grados centígrados Son las 8 Con 56 minutos Momento ya De continuar Con más De la primera edición De ORT Noticias Con Claudia Vázquez Muy buenos días Claudia Gracias Buenos días